Continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de Córdoba, Zoher El-Zucaría. Gracias, Presidente. Esta cuestión de privilegio tiene por objetivo al PAMI y a la administración que lleva adelante las políticas que están destinadas para nuestros adultos mayores e indirectamente, por supuesto, a quien decide tomar y avalar las decisiones que dentro del PAMI se toman en consideración, es decir, al Gobierno Nacional. ¿Y por qué esta cuestión de privilegio? Porque por motivo de las decisiones que se han tomado durante la pandemia, se han cerrado innumerable cantidad de centros jubilados en todo el país y, sin embargo, en la provincia de Buenos Aires se están dando subsidios de un millón de pesos para mantener abiertos locales que no son centros jubilados, sino que son locales militantes de la cámpora y del kirchnerismo, en desmedro de todos aquellos centros jubilados que han debido cerrar sus puertas. Y esto está denunciado por nuestra compañera Graciela Ocaña, pero también hay presentaciones y pedidos de informes que nunca fueron respondidos y por eso procedemos a realizar esta cuestión de privilegio. A las ya públicas tropiezos que tiene la responsable del PAMI a nivel nacional, se le suma que hace muy poco tiempo en la provincia de Córdoba cambiaron las autoridades del PAMI también por militantes y no por sus capacidades para administrar el organismo. Sin ir más lejos, acaba de anunciar hace pocas horas la responsable del PAMI, Luana Volnovich, un bono para las trabajadoras de PAMI en todo el organismo a nivel nacional, es decir, 8.026 trabajadoras de PAMI, de un bono mensual de 6.000 pesos. ¿Bajo qué concepto un organismo que administra los recursos que deben ir a nuestros adultos mayores, es decir, no hay talleres, no hay medicamentos, están cerrados los centros jubilados y decide aumentar el sueldo mediante una resolución a las empleadas administrativas de la entidad? ¿Y por qué digo indirectamente al organismo nacional o a la presidencia de la Nación? Un jubilado, señor Presidente, cobra 31.930 pesos y con los aumentos que este gobierno se les ingenió y en una ley que aprobaron a tontas y a ciegas, sin nuestro acompañamiento llegará a diciembre un jubilado cobrando 39.200 pesos, una vergüenza, sin embargo 6.000 pesos mensuales irán destinados a las empleadas del PAMI en todo el país. Les recuerdo que la carácter básica alimentaria de este mes de abril ronda los 49.120 pesos, entonces lo que cobrará aún en el mes de diciembre no le alcanza a un jubilado para comer en este mes de abril. Es lamentable la forma en que se ríen, en que proceden y en que siguen actuando en contra de nuestros adultos mayores y no toman en cuenta y no toman política frente a la inmoralidad de cómo están peleándose entre ellos y todos los argentinos estamos siendo presos de esas políticas públicas con ya más del 20% acumulado de inflación y mientras tanto cada punto de inflación son 200.000 argentinos que comen menos, trabajan menos, estudian menos y así vamos a los tropiezos y sin resultados finales. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputada Azucaría. La cuestión de privilegios será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su oportuno tratamiento.